Jung, Skook de BTS está conquistando el mundo con su impresionante voz, imágenes y actuación en su colaboración con Charlie Puth. La canción ha batido innumerables récords desde su lanzamiento y ha alcanzado la friolera de 91 millones de reproducciones en Spotify en un récord de 21 días. Después de su lanzamiento, Charlie Puth reveló en una entrevista que la voz de Jung, Skook era tan impresionante que la encontró milagrosamente perfecta. Dijo que no tenía que alterar la voz de Jung, Skook de ninguna manera debido a lo perfectas que eran. Charlie también mencionó varias veces que Jung, Skook tiene un tono perfecto porque cantó fácilmente las notas exactas que Charlie le pidió que cantara. Charlie mencionó que Jung, Skook tiene un oído claramente bueno y es capaz de captar las notas y cantarlas con facilidad. Jung, Skook también demostró su habilidad de tono perfecto en un episodio anterior de Ram BTS y es la razón por la que Jung, Skook nunca canta fuera de tono cuando canta en vivo o en el estudio. Cabe mencionar que tener un oído perfecto es una habilidad especial y rara muy apreciada que muy pocos músicos tienen. KALA, 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 K ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video